Las votaciones por la Alcaldía de Atlanta iniciaron en horas de la mañana de hoy con la apertura de por lo menos 12 colegios electorales en los condados de Fulton y Dicap. Y es que las urnas se abrieron para los comicios que elegirán al 60º alcalde de la capital de Georgia. Actualmente un total de 13 personas se han postulado para la famosa silla. Sin embargo, las encuestas muestran a cuatro preferidos, a saber Mary Norwood, Cesar Mitchell, Peter Eymann y Keisha Lance Bottoms, una de las favoritas del alcalde actual, Kasim Reed, y quien no está postulado para la reelección. Estos cuatro candidatos podrían regresar a una segunda vuelta en diciembre en caso de que se dividan los votos. El próximo alcalde heredará los proyectos de infraestructura emprendidos por las pasadas administraciones, incluyendo el Bedline de Atlanta, mejoras al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson y al Sistema de Transporte Colectivo Marta. Cada cuatro años, Atlanta elige a su alcalde. Tenga en cuenta que no todos pueden votar en estas elecciones, solo los residentes en dicha ciudad y algunas zonas de los condados de Fulton y Dicap. Para saber qué colegios están abiertos y cuál le corresponde, visite la página oficial de la Secretaría de Estado de Georgia. Además, bajo este video puede ver un listado de los colegios que ya están abiertos. Las elecciones están programadas para este próximo 7 de noviembre. Reportando desde Atlanta, para Mundo Hispánico, Samantha Díaz.